Nosotros estamos empezando algo muy bueno, creo, para la vida de nuestra iglesia, alrededor de los libros que ustedes han visto a la entrada, que se titulan Disipulado Tenaz. Y estamos tomando un tiempo de estudio individual, mensajes los días domingo y después lo que discutimos durante la semana en los grupos para ir aprendiendo de las cosas que sinceramente son muy importantes para nuestra vida cristiana. Si usted no ha comprado el libro, le insto que por favor lo haga. Si usted dice yo no soy del libro, por favor venga los domingos, vaya a los grupos y discuta y vea todo. Lo que vamos a estar predicando los domingos tratan el tema, pero no lo que está en el libro. De nada sirve que nosotros repitamos lo que ustedes ya están leyendo y estudiando en ello. El libro empieza con esta idea, una invitación personal. Una invitación personal. Pero el título del mensaje hoy y la próxima semana es bueno, pero de parte de quién? De parte de quién? Por ejemplo, escriban esto, lo tienen ahí en su boletín. Y nuestra respuesta a una invitación, a menudo depende de quién hace la invitación. Escriban eso. A menudo depende de quién hace la invitación. Por ejemplo, si alguien dice, ¿quieres venir a vernos jugar baloncesto? Bueno, eso depende de quién está haciendo la invitación, ¿sí o no? Yo no quiero ir a ver a dos de pura vida jugando baloncestos, pero si viene aquí LeBron y Wade, ya esa es otra cosa. Ahí sí voy, ¿sí o no? Bueno, si alguien nos hace esta pregunta, ¿quieres venir a pasar la noche en mi casa? Bueno, depende de quién está haciendo. Si es una de esas casas que es mejor para el 31 de octubre que cualquier otro día, o si es el castillo de Cenicienta, esa es otra cosa. Hay otros, dice, ¿quieres venir y celebrar en mi casa? Bueno, todo depende de quién está en la casa, ¿sí o no? Entonces, nosotros, nuestra respuesta a una invitación a menudo depende de quién hace la invitación. Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2, es una invitación personal y lo tienen ahí en sus Biblias y lo tienen en dos versiones de la Biblia. Número 1, la Reina Valera Contemporánea dice, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, véanlo en la otra traducción. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, noten lo que les están pidiendo. Les está pidiendo que le den todo a Dios. Todo. Se dice, bueno, todos los domingos. No, no. Todo. Todos los días, de todos los días, todas las horas, toda la fuerza, toda la mente, todo el corazón, dice que se entreguen. Ni se los va a quitar, ni les va a decir, mira, tienes que hacerlo, no los va a obligar. La verdad, sencillamente dice, yo pido que voluntariamente me entreguen todo lo que son. Bueno, cuando alguien nos pide algo tan grande, nosotros debemos hacer esta pregunta, ¿quién me está pidiendo todo eso? ¿Quién me está pidiendo todo esto? Bueno, cuando vemos esto, nosotros vemos que esta invitación viene de parte de un Padre bueno y amoroso. Un Padre bueno y amoroso. Presten atención, por favor, a este video. Gracias. 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 ¡Vamos, Cody! Es hora de ir. Pero ¿qué si alguna vez perdiste? ¿Qué si, de repente, se hubiera solo... ...seguido? ¿Qué harías de hacer para volver? ¿Qué harías de hacer para volver? He would do anything to find you if you were missing. The Bible tells us, in fact, that God sent His only Son, Jesus, to seek and save everyone who is lost. God is willing to go to any length, pay any price. He would do anything to find you. God's love always finds us, and that's the most important truth you will ever hear. You can always be sure that God is love. ¿Quién hace esta invitación personal de que le entreguemos nuestro todo? Dios, un Padre bueno. Siempre puede contar con la bondad de Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Qué significa eso? Bueno, en su boletín tienen una definición de lo que es la bondad de Dios. Dice, la bondad de Dios es aquello que le dispone a ser amable, cordial, benevolente y lleno de buena voluntad hacia los hombres. Es tierno de corazón y dado a la simpatía y su actitud hacia todos los seres morales es abierto, sincero y amigable. Su naturaleza le lleva a conceder bendición y se complace en ver el gozo de su pueblo. Pero, déjenme preguntarles, ¿alguna vez han oído a personas hablar de Dios como un Dios que es grande, poderoso y malo? ¿Han pensado en eso? Un Dios que parece que es como cuando vamos a los juegos y hay una cosita ahí y hay un topo que levanta la cabeza y que Dios es como el que tiene el martillo y cada vez que el topo saca la cabeza ¡pum! Y uno dice, yo soy ese topo, a cada rato me está ¡pum! Cada vez que saca, que voy a salir adelante parece que Dios ¡pum! me da. Nuestra mentalidad de cómo es Dios, cómo vemos a Dios, determina mucho de cómo vemos la vida. Pero Dios es un Dios, que en lo que hemos visto en esa definición, al final su naturaleza le lleva a conceder bendición y se complace en ver el gozo de su pueblo. Noten el Salmo 84, 11, dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Noten ahí, el Señor nuestro Dios es. El Señor Dios es. Escriban eso. ¿Qué nos dice? Nos dice que Él es nuestro sol y nuestro escudo. ¿De qué nos sirve el sol? De todo. Solo falta que uno viva en un lugar donde no hay mucho para que uno llegue a apreciar el sol que tenemos. Cuando una persona vive en un lugar donde es oscuro, la mayoría de un día, todos medios se deprimen. Es una cosa cuando vamos a Londres y en el verano vamos y el sol sale por la mañana a las cuatro de la mañana. Y no se pone por la noche hasta las diez y algo de la noche y usted dice, ay pastor, pero qué largo el día. Sí, pero en el invierno. Sale en la mañana como a las ocho, nueve y se pone como a las cuatro. Los niños van a la escuela oscuras y salen de la escuela y es casi oscuro. Es otra cosa. Es por eso que hay tantos que vienen aquí de vacaciones durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque el no tener sol es difícil vivir la vida sin el sol, pero dice, él es nuestro sol y también es nuestro escudo. ¿De qué sirve un escudo? Para protegernos. Nos protege de todo. El salmista lo dijo en el Salmo 23, versículo 1. Díganmelo usted, Jehová es mi pastor. Nada, nada me faltará. Inclusive en una de las traducciones dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito. El Señor Dios es, pero noten también que dice, el Señor Dios da. Él da, dice ahí, nos da gracia y gloria. ¿Qué es gracia? Todo lo que nosotros no merecemos. Un favor no merecido. Él da lo que no merecemos. Pero no solamente eso, sino nos da gloria. El estar con Él, el participar de lo que Él es, nos da gozo y gloria. Gracia y gloria, perdón. Santiago, capítulo 1, dice así que hermanos, no se dejen engañar, mis hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. No es así. El Señor Dios da, pero no solamente dice, el Señor Dios no negará ningún bien. Muchas veces pensamos que Dios es uno que tiene algo bueno, pero a nosotros no nos quiere dar. Es como, ne, 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 ja, 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 patino. No, no, así somos nosotros. Dios no es así. Dios no es así. Dice, Él no negará ningún bien. Dice en Romanos 8, 30, Dios, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Él es un Dios bueno. Pero también siempre podemos contar con el amor de Dios. Vean esta definición del amor de Dios. El amor de Dios es su disposición santa hacia todo lo que ha creado, que le impulsa a expresar su afecto incondicional y corrección selectiva para proveernos la mejor existencia posible, tanto ahora y para siempre para los que son el objetivo de su amor. Dios nos ama como nadie más ama. Yo sé que nosotros hablamos mucho del amor de una madre, el amor de una madre, lo hace todo, y el amor, y el día de la madre, todo. Y eso es bueno, pero les aseguro, no se compara al amor de Dios. Yo sé que nosotros hablamos mucho del amor entre esposos, pero déjeme decirle. El amor entre esposos, el amor entre esposos no es nada como el amor del padre. Nosotros, Dios tiene hacia nosotros una disposición diferente, santa, es completamente diferente. No espera, no depende de lo que nosotros hagamos para con él en ninguna manera, él nos ama. Una disposición santa, pero también dice afecto incondicional, afecto incondicional. En abril del 2005, partimos de aquí en rumbo a Atlanta, Paco, Magda, Zairi, fuimos todos a Atlanta a una reunión. Y fuimos en el van cuando era nuevo, recién había salido nuevo. Y al partir, Magda mira a Paco y le dice, Paco, si me amas, me compras uno de estos. Y conforme íbamos avanzando, qué bueno era. Y ella le decía, Paco, si me amas, sí o no Magda. Me acuerdo, trece años más tarde, todavía me acuerdo. Y no somos así. Si es que haces esto, si es que, y nuestro amor, queremos que se compruebe. No, Dios no es así. Dios nos ama, no importa cómo somos. Y uno dice, me he estado portando bien y no importa. No, portarse bien importa, pero no para que Dios nos ame. Dios nos ama incondicionalmente. Pero noten también otra frase clave de esta definición. Dice, corrección selectiva. En otras palabras, no nos corrige en todo lo malo que hacemos. Porque si fuera así, sí o no. Selectivamente nos corrige, ¿cuándo? Dios nos ama tanto que cuando nos dirigimos hacia cosas, hacia cosas que nos harían daño, nos disciplina para volver a encaminarnos a lo que es mejor, porque quiere lo mejor para nosotros. Una pregunta. ¿Verdaderos padres que aman a sus hijos, los corrigen sí o no? No oí todos. Y se nota en algunos casos. Porque hacen lo que quieren. ¡Ay, pero pobrecito! Si el pobrecito de hoy es el que sale en la prensa más tarde. Y no por lo bueno. Corrección. Dios nos ama. Dice, cuando vas por más, te voy a decir, ¡eh, no, no! Así no se hace. Otras veces seguimos diciendo, ¡no, no! Así. De vez en cuando nos da un cojotazo. Felizmente que nos da un chancletazo. Pero Dios, ese es su amor. Dios nos ama. Noten algo en Romanos 8, 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas veces cuando vamos a Lucas, el capítulo 15, y leemos sobre las parábolas de las cosas perdidas, nos enfocamos mucho en el hijo que estaba perdido. Inclusive mucha gente habla de eso y dice, bueno, esta es la parábola del hijo pródigo, ¿sí o no? No, pero algo que nos olvidamos aquí en el hijo pródigo es enfocarnos en el padre. Así que hoy quiero que nos enfoquemos en el padre de la parábola del hijo pródigo. Empieza en el capítulo 15, y lo voy a decir, no leerlo. Empieza diciendo, el hijo menor se presenta ante su padre y le dice, dame la parte de la herencia que es mía. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, qué pena que no te mueres ya. Ya me canso de que sigas con vida. Quisiera que de una vez te mueras para que yo tenga lo que es mío. ¿Qué hizo el padre? El padre en ese momento literalmente absorbió su ofensa. Podría haberlo dicho, olvídate, tú no vas a recibir nada de lo mío hablándome de esa manera. Podría haberlo hecho. Pero el padre no hizo eso. Al igual que muchas veces nosotros decimos cosas acerca de nuestro padre, Dios. Y él no nos manda un rayo, sino que absorbe, lo toma, la ofensa. Y dice, muy bien, y le dio todo lo que le tocaba a su muerte. Y el hijo lo tomó y se fue. ¿Y qué hizo el padre? Lo dejó partir. Dejó que se fuera. ¿Saben a veces lo que más nos cuesta en el amor es soltar? Pero a veces necesitamos soltar y el padre lo soltó. Pero el padre en casa pacientemente esperó que el hijo menor aprendiera lo que necesitaba aprender en cuanto a vivir la vida a su propia manera. Pacientemente esperó. No mandó a un siervo detrás de él y le dice, mira, fíjate lo que está haciendo, que no malgaste el dinero, que no haga esto, que no, 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 no. Lo dejó partir. Lo dejó que hiciera. Tenía que aprender. Y a veces uno aprende en casa escuchando de sus padres y otras veces uno tiene que aprender allá afuera donde los golpes son más grandes. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Dejó que se fuera y pacientemente esperó. Pero esperó con gran anhelo que el hijo regresara. Él estaba esperando. No nos dice esto, pero yo estoy casi seguro que el padre oró todos los días. Señor, yo sé que mi hijo está mal, yo sé que está lejos, ¿quién sabe lo que está haciendo? Pero Señor, es hijo tuyo, no hijo mío. Tú me lo prestaste por un tiempo y está en tus manos. Señor, por favor, cuida, tráelo. ¿Saben? Muchas veces tenemos que nosotros hablar de eso por nuestros hijos también. Dejar que aprendan y estar ahí. Esperó con gran anhelo. Pero después, cuando vio a alguien venir de lejos, cuando se dio cuenta quién era, dice que corrió para recibirle con un fuerte abrazo. A veces vemos que gente quiere venir al Señor y nosotros decimos, no, no, límpiate primero antes de entrar aquí al templo. No, 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 no. A veces queremos que todo se arregle antes que nosotros podamos demostrarle. No, 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 no. ¿Qué hizo el padre? Corrió, lo recibió, le dio un fuerte abrazo, le dio la bienvenida y celebró su regreso. Celebró el hecho de que su hijo que había estado lejos, su hijo que se había perdido, ahora había regresado. Eso era motivo de celebración. Ahora, aquí está algo interesante. El hijo que no se fue, ahora se quejó. ¿Y por qué? ¿Y por qué le hace fiesta a él sinvergüenza que se fue, que hizo esto, malgastó todo esto? ¿Por qué celebras eso y yo he estado aquí y no me das ni siquiera una fiestecita? ¿No somos así a veces nosotros? Ay, Señor, pero yo he sido bueno toda mi vida. ¿Y aquí nadie me celebra a mí? Ay, ay, ay de mí, mire todo lo que me he perdido, ¿verdad? Sí, esa vida con los chanchos es muy interesante, muy interesante. Pero le dijo al otro hijo, mira hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Acuérdense, mientras que estamos aquí sentados, mientras que estamos siguiendo al Señor, mientras que todo lo que el Padre tiene es nuestro. Los que tenemos al Padre Celestial no tenemos que levantarnos de mañana y decir, ay, me falta, me falta, me falta. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre tiene es nuestro. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El Padre Celestial nos dice, yo quiero que me des todo tu vida. ¿Quién hace esa pregunta? El Dios que nos ha dado todo. Un autor de hace muchos años, A. W. Tolser, dijo, toda la perspectiva de la humanidad cambiaría si creyésemos que vivimos bajo un cielo amigable y que el Dios del cielo, aunque exaltado en poder y majestad, anhelan ser nuestro amigo. Deben preguntar, cuando menciono a Dios, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Un Dios malo? ¿Un Dios fuerte? ¿Un Dios, como dijo un autor, que le dio cuerda al mundo y después lo dejó? ¿O vemos a un Padre? ¿Un Padre bueno? ¿Un Padre amoroso? ¿O como hemos cantado? ¿Un buen, buen Padre? ¿Me harían un favor, sin levantarse e irse porque el culto no ha terminado, cantarían esa canción otra vez ahora mismo? ¿Lo podrían hacer? Cantemos esa canción otra vez. Para los que llegan, llegan. Si no, no, pero igual cantamos. Pero no se vayan, no ha acabado el culto. Yo sé que no saben qué hacer ahí, pero cantémoslo otra vez. Y cantémoslo ahora pensando en este Padre. Cantémoslo. Cantémoslo. Estás cerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche de mi soledad tú me dices que te agrado y que luz me dejarás eres fuego y padre así eres tú eres tú eres tú y soy amado por ti como soy como soy como soy he visto a muchos buscando respuestas por lo que y todos buscamos respuestas que sólo tú puedes dar porque sabes necesidad antes de mi petición eres fuego y padre si eres tú eres tú eres tú eres tú estoy amado por ti como soy como soy como soy perfecta perfecta es tu tu voluntad para mí perfecta es tu voluntad perfecta es tu tu voluntad perfecta es tu voluntad para mí tu amor es innegable y yo puedo expresar tus bases inexplicable imposible detener y me llamas a lo profundo me llamas a lo profundo me llamas a lo profundo de luz amor amor tu amor eres fuego en paz así eres tú eres tú eres tú y estoy amado por ti como soy como soy como soy eres fuego en paz así eres tú eres tú eres tú y estoy amado por ti como soy como soy como soy eres fuego en paz así eres tú eres tú eres tú y estoy amado por ti tal como soy como soy como soy eres fuego en paz así eres tú eres tú eres tú eres tú y estoy amado por ti tal como soy como soy como soy inclinen su rostro por favor ese buen buen padre ese buen buen padre dice te pido por las misericordias mías que me presentes tu cuerpo todos los días cada aspecto de tu ser que me lo entregues como un sacrificio vivo santo apartado para Dios que no seamos como los demás que no conocen a este Dios que no nos dejemos llevar por las opiniones y las situaciones que afectan tanto a los que nos rodean que no tienen y no conocen el amor de este padre señor sino que comprobemos cuál es la voluntad de él para nosotros porque es buena es agradable es perfecta y ese Dios hace la invitación yo quiero preguntarle cómo va a responder usted a eso a esa invitación posiblemente usted ha estado viviendo su vida y esta parte se la da Dios pero estas otras esas son suyas él dice no yo soy un buen ven padre quiero que me des todo todo sin que nadie esté mirando cuantos aquí dirían pastor hoy reconozco que Dios es bueno Dios es amor y voluntariamente le digo a él aquí tienes todo levante la mano por favor no estamos hablando de salvación estamos hablando de una entrega total amén 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 Dios tú eres bueno y Señor esa invitación de ti merece que te entreguemos todo Señor ayúdanos no solamente a decir eso en la iglesia pero a vivir eso al salir de aquí todo esto lo pedimos en tu santo nombre amén tomen